Para hallar los divisores primero vamos a descomponer al número. Para descomponer un número, en este caso al 148, primero tenemos que ver si tiene mitad. Y para que tenga mitad debe terminar en una cifra par. Como 148 termina en 8 que es par, sí tiene. Y como sí tiene mitad lo dividimos entre 2 hasta donde ya no se pueda. A ver, 148 entre 2 sale 74 que termina en par, así que otra vez entre 2 y sale 37. 37 ahora termina en impar, o sea ya no tiene mitad. ¿Tendrá tercia, quinta, algo? No, porque 37 es un número primo, solamente se le puede dividir entre sí mismo. ¿37 entre 37? A 1. Abajo en la descripción les dejaré un link para que vean cuáles son los números primos, para que los reconozcan. Y este 37 está por ahí. Listo, quedó 1 acá abajo. ¿Qué números aparecen por acá? Solamente el 2 y el 37. Ya está. Desde acá se podría hacer con exponentes, pero lo haremos así nomás. A ver, primero para cada uno siempre se comienza con 1. Ahora sí, para el 2, a ver, ya está su 1. Ahora este 2 viene acá. Como todavía hay otro 2, este último se multiplica por este que falta y queda 4. Ya no hay más números 2, así que ahora le toca el 37. Ya está su 1. Ahora este 37 viene por acá. Como ya no hay más números 37, hasta acá no más. Ahora de acá ya salen los divisores. Solo tenemos que multiplicar ahora. Primero este 1 multiplica estos 2. Después le va a tocar al 2 hacer lo mismo y al final el 4. A ver, 1 por 1, 1. 1 por 37, 37. O sea, acá va el 1 y el 37. Ahora le toca el 2. 2 por 1, 2. 2 por 37, 74. ¿Verdad? O sea, el 2 y el 74 por acá. Ahora le toca el 4. 4 por 1, 4. 4 por 37, 148. Y listo. Aquí están los divisores de 148. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea.